Entendiendo la cláusula 16, resolución de disputas en el contrato de compra y venta. La cláusula 16 es un componente fundamental que establece el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento por parte del comprador o del vendedor, desglosando detalladamente lo que implica esta cláusula, explorando las ramificaciones del incumplimiento y el camino hacia la resolución. En caso de que el comprador no cumpla con sus obligaciones contractuales, el vendedor tiene derecho a recuperar y conservar el depósito como daños liquidados, liberando así a ambas partes de cualquier obligación adicional bajo el contrato. Ahora, si el vendedor incumple sus obligaciones, excepto en lo que respecta a la perfección del título después de un esfuerzo razonable, el comprador puede Optar por recibir un reembolso completo del depósito, sin renunciar al derecho de reclamar daños adicionales o exigir el cumplimiento específico del contrato. El procedimiento de resolución de disputas establece un mecanismo detallado para la resolución de disputas. Comprador y vendedor tienen 10 días para intentar una resolución directa de la disputa. Si la disputa no se resuelve directamente, las partes deben someterse a mediación conforme a las normas de Florida y el capítulo 44 de las leyes de Florida, con un mediador certificado o con experiencia en bienes raíces. Las disputas no resueltas en mediación pueden llevarse a litigio ante un tribunal competente. Esta cláusula sobrevive al cierre o terminación del contrato, asegurando que las partes tienen un marco claro para la resolución de disputas, incluso después de la finalización de la transacción. Se recomienda a los compradores y vendedores que lean detenidamente la cláusula 16 de su contrato antes de firmarlo. Si tiene alguna pregunta sobre la cláusula 16, consulte con un abogado o un profesional inmobiliario. En conclusión, la cláusula 16 proporciona un camino estructurado para la resolución de disputas, desde el intento de resolución directa hasta la mediación y, como último recurso, el litigio. Este enfoque no solo ayuda a las partes a resolver sus diferencias de manera eficiente, sino que también subraya la importancia de la mediación como un paso intermedio antes de proceder a acciones legales más drásticas.